Desde la ciudad de Valle de Upar les presentamos RTA Digital. En medio de un operativo de espacio público por parte del gobierno municipal, un vendedor ambulante perdió todos los alimentos que comercializaba. Dicha situación no me permitieron bajarme por la rampa, que normalmente por ahí accedo. Había una moto estacionada de este lado, estaba atendiendo un cliente. La muchacha me dice que me baje de ahí, que no le interesa que esté atendiendo, simplemente que me baje y que me baje rápido, rápido. Yo accedo a la petición de ella, pero antes de eso le pido nueve minutos. Le pido nueve minutos para que me permita atender al cliente y luego retirarme. Ella no accede a la petición que yo le pido, me obliga a bajarme, me sugestiona con quitarme de aquí y no dejarme trabajar más. Yo soy una persona que lleva trabajando aquí siete años. La alcaldía de Valledupar a través de un comunicado de prensa afirmó que no tuvo nada que ver con el incidente. Nosotros tenemos que garantizarle a la ciudadanía el espacio para su libre movilidad dentro de las áreas precisamente que componen el espacio público, en este caso los andenes. Esta persona se le hace un llamado y ya ha tenido al menos tres anotaciones por parte de la unidad de espacio público, en el cual se le ha solicitado que ni siquiera no es que venda sus productos en este lugar, sino que simplemente no haga uso del andén. Una persona muerta y diez heridos dejó accidente de tránsito en vía de Codazzi. Un microsueño sería la causa de este fatal accidente en el que perdió la vida el conductor del vehículo, identificado como Óscar Eduardo Díaz, de 34 años de edad, de nacionalidad venezolana. La directora de Fiscalía Seccional Cesar, Arali González, explicó los procesos que adelanta la entidad. Hemos logrado la judicialización de personas al margen de la ley involucradas con grupos del Clan del Golfo y asimismo de delincuencia organizada en extorsiones. La gobernación del Cesar realizará la rendición de cuentas de la vigencia 2022. Vamos a mostrar los avances de los cinco macroproyectos que han marcado el rumbo del gobierno del Departamento del Cesar. El plan de infraestructura educativa, nuestro plan de vial departamental del urbano a lo rural, nuestra revolución del agua que no es otra cosa que nuestro plan de saneamiento básico, también los avances del Centro Cultural de la Música Vallenata y por supuesto qué ha pasado con toda la infraestructura deportiva que tuvo lugar en el marco de los Juegos Bolivarianos. Más detalles de las informaciones en nuestra emisión central a las 6 y 30 pm por el Canal 12 y nuestras plataformas digitales. Somos RTA Noticias, conectando audiencias.